En las últimas horas fue capturado alias Frank, catalogado por las autoridades como el cabecilla radical y detractor de alias Iván Mordisco. Este hombre montó su propio frente para enviar cocaína a Europa y Norteamérica. Cayó el disidente que traicionó a Iván Mordisco, leider Andrey Taquinas, alias Frank, era el cabecilla principal de la estructura disidente llamada Marulanda. Este hombre creó su propio frente con 15 integrantes, los cuales operaban en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno y Calamar. Este hombre también enviaba todo tipo de cocaína hacia Europa y Norteamérica. Este sujeto es capturado en el departamento del Cauca, una vía entre Miranda y Corinto. Veníamos haciendo seguimiento de inteligencia por parte de nuestra Dipol y se hace un puesto de control y se captura. Seguimiento que venía haciéndose de Guaviare. Este sujeto duró ocho años en la organización delictiva, precisamente el mando de alias Iván Mordisco. Cuando se inicia el proceso de acercamiento del Estado Mayor Central con el gobierno, este sujeto se dedicaba en disidencia precisamente a Iván Mordisco y monta, digamos, todo lo aparte, monta un grupo delictivo aparte de hombres en armas dedicados a la extorsión, dedicados al asesinato de personas. En este caso también podría amarrar de que, por lo menos los líderes sociales, habrían sido víctimas de este sujeto. Alias Fran se le atribuyen múltiples homicidios, secuestros y extorsiones a comerciantes, ganaderos y campesinos. Cuando hay la presión ya de las autoridades, o por lo menos nuestras, por parte de la policía, inmediatamente se desplaza el Cauca, que es originalmente de Corinto. Hasta allí llega a esconderse y es aquí donde la inteligencia nuestra, la Policía Nacional, lo captura y es importante que es un cabecilla. Este cabecilla deberá responder ante las autoridades por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.